¿Cuál es la enfermedad evolutiva? Pues esta es una enfermedad evolutiva, que quiere decir que va a empezar a aumentar los síntomas. Cada vez van a ser más difícil y más específicos los cuidados que necesita el adulto mayor que tiene una demencia, en específico la de Alzheimer. El cuidador tiene que estar muy preparado porque cada vez va a ser más dependiente. Es una dependencia total en puntos ya de una enfermedad muy agresiva, que ya avanzó demasiado. El cuidador tiene que estar muy preparado, muy capacitado, siempre tiene que saber qué es lo que sigue, qué es lo que va a seguir esta enfermedad. Cuando ya lo diagnostican es porque ya es muy notorio, cuando la familia o él mismo ya nota algo raro, cuando ya nota que a lo mejor más de una vez se ha perdido o cuando ya notan que tiene problemas para decir ciertas palabras o que cambia su personalidad o que se comienza a aislar. El cuidador necesita sentirse escuchado, necesita sentirse apoyado, necesita mucho reforzamiento, necesita saber que lo está haciendo bien. Para el cuidador es muy difícil cambiar de rol. El cuidador era un hijo, el cuidador era una persona que lo cuidaron. Ahora a él le toca brindar estos cuidados a su papá, a su mamá y cambia de rol. Ya no solamente es el hijo, ahora es el encargado de esta persona adulta. Lo importante es aceptar la enfermedad desde el comienzo para poder ayudar, para poder hacer algo. El cuidador necesita saber cómo manejar conductualmente a la persona con Alzheimer porque son personas muy repetitivas, son personas que cansan porque te pueden preguntar la hora 10 veces en 5 minutos. Entonces necesita saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a cuidar, de qué forma va a ofrecer los medicamentos porque hay mucho rechazo, aparte de en cuanto mira, tómate esto, ¿por qué? Si no estoy enfermo ellos no saben, no tienen como esta conciencia de lo que está pasando. Entonces el cuidador tiene que saber de qué forma ofrecerlos. Es importante pedir ayuda y también saber cómo pedirla. A veces las personas no se involucran simplemente porque, no sé, tienen otras cosas que hacer o no lo creen tan importante. Entonces hay que saber cómo pedirnos esta ayuda. Me gustaría invitarlos el próximo 8 de septiembre al Expo Forum, a una Expo Salud que tiene el imparcial, en el que se va a tratar el tema de la enfermedad de Alzheimer, el reto del cuidador. Vamos a estar hablando sobre los cuidados necesarios para atender correctamente a una persona con demencia y qué es lo que tiene que hacer el cuidador para tener una mejor calidad de vida.